Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Leonel González, especialista en el manejo de máquinas de anestesia. De parte de Medical By les vamos a mostrar este modelo PRZ-S65A, el cual cumple con las características deseadas por el especialista del área de la salud para el control del paciente durante cirugías. Vamos a contar con una pantalla de 10.4 pulgadas con su parte de botonería en la cual podemos contar con un modo de espera, cambio de modos ventilatorios, contando con 3 de presión y 2 de volumen, cambio de configuraciones, silencio y desactivación de alarmas junto con su perilla de movimiento. En la parte posterior tenemos nuestro botón de encendido y apagado con su cable de alimentación. Tenemos tres puertos de suministro de gases medicinales, dos para oxígeno, uno general y el otro de reserva y también otro para nitrógeno. En la parte anterior contamos con la visualización de la presión que se está ejerciendo en ambos gases medicinales como sus perillas para el control de la presión que se va introduciendo. Tenemos nuestra área de vaporizadores en la cual se pueden colocar hasta dos vaporizadores de su preferencia. Tenemos nuestra parte de gabinete en la cual contamos con dos cajones para la colocación de material de su preferencia. Tenemos lo que es la salida ACGO y la válvula en la cual podemos hacer el cambio de trabajo con máquina de anestesia o con puntas nasales. En esta misma parte tenemos nuestro dispensador de oxígeno en el cual se podrá suministrar mayor oxígeno del que está entrando en la máquina. Tenemos nuestro manómetro para revisar la presión que se tiene en las vías respiratorias del paciente en centímetros de agua. Tenemos en esta parte nuestro modo ventilatorio el cual va a contar con un fuelle, dos válvulas, una de inspiración y expiración junto con sus salidas y entradas. La válvula APL que va a funcionar cuando nosotros coloquemos el modo manual. Esta máquina puede funcionar con modo automático y modo manual únicamente girando la perilla de selección. Tenemos la parte de colocación de nuestro pulmón artificial para el modo manual y también un soporte para la colocación de un accesorio como monitor de signos vitales para una mayor seguridad al momento de la cirugía del paciente. En la parte inferior tenemos nuestro cálister el cual va a contener la cal soldada que va a absorber el CO2 expirado por parte del paciente. Y pues bueno, estas son las características generales de nuestro equipo. En Medical Buy contamos con equipos de alta tecnología y asombrosos esquemas de financiamiento. Si estás interesado contáctanos en alguna de nuestras redes sociales o números telefónicos. Medical Buy agradece tu preferencia.